y estamos de vuelta aquí en hijos del rol con nuestra partida de camaradas para las netcon 2019 y bueno me estaban me comentaban por el chat que pusiera una canción nos no la conocía pero también digo que normalmente las canciones que intento poner son creative commons para evitarme problemas de derechos de autor entonces tengo tengo ese límite para otro día si esa es tiene creative commons la buscaría a lo mejor lo pongo en algún otro stream y cuál es korsakov korsakov de boicot no la conozco pero suena apropiada como dicen por ahí a las barricadas pues esa también la podría haber puesto así pero bueno vamos a retornar la partida acababan de escapar bueno descabullirse de este de este bueno de este bar y vamos a vamos a ver un poco lo que pasa en ese momento exacto en las horas siguientes y a limpiarse un poco todo aquello el pipas se hace la maleta y se va a visitar a su a su primo del pueblo y pero la guardia civil pues estado temprano se entera un poco o sospecha parte de lo que ha pasado así que pues empieza a ver la presencia de la policía se hace más notable los comercios locales pues empiezan a cuestionarlos de si están ocultando terroristas todo eso evidentemente estamos todavía en la época de la república y ser anarquista no es ilegal por lo cual por lo que se os acusan lo que buscan son de terroristas estabilizadores y tal radicales extremos soviéticos cosas de esas pero pero bueno están haciendo por ahí la búsqueda y mientras tanto vosotros tenéis que prepararos para vuestro para vuestra misión que cómo lo vais a hacer habíamos hablado de un par de cositas así que tenéis que queréis preparar antes de ella pues necesitamos dinamita eso es fundamental porque el otro los cables y todo eso eso lo podemos llevar de cualquier ferretería eso no tiene mucho y saber dónde va a estar Paco sí sí Franquito en lentejas vale pues cómo lo vas a dividir para hacerlo quién se va a ocupar de qué Albert y yo nos íbamos al puerto ¿no? habíamos hablado vale vosotros vais a ir al puerto y para hablar y para digamos conseguir información sobre dónde duerme lentejas ¿qué se os ocurre para hacer eso? ¿tenéis alguno de vosotros un contacto en el ejército o en la guardia civil? ¿algún camarada simpatizante que esté por allí metido? tenéis dos uniformes de la guardia civil también tenéis a eso sí yo creo que puedo tener un contacto porque bueno al fin y al cabo somos bastantes yo creo que somos casi 20 en la cofradía acompañada de Jesús entonces más que contacto político es contacto religioso ¿no? bueno nosotros no nos identificamos como una compañía religiosa pero creo que puede haber algún militar ahí vale que haya visto la luz vale ¿cómo se llama? pues yo creo que se va a llamar Mateo Galán la verdad es que la próxima vez que me preguntes cómo se llama a alguien os voy a preguntar yo porque y y es un mando intermedio y se la puede jugar yo creo para darnos acceso a algún sitio en el que se puedan recorrer oficinas cajones y papeles para encontrar algo que diga donde el caudillo va a pasar cuál es el plan vale ¿en qué lugar te os reunirías con Mateo? imagino que Lucía te está acompañando también ¿no? sí ¿no? Lucía hacemos esto juntos como no te apetecería ¿no? sí por supuesto me toca ir con el maníaco de la katana me recuerdan mucho no sé si habéis visto la película Roma no aún no la he visto es que hay uno que hay uno de ellos que tiene una katana también vale pues ¿dónde decías que se ibas a reunir con él? pues yo creo que para responder a eso estaría bien responder dónde están los documentos o la información ¿en algún tipo de cuartel? si es así me imagino en un patio vestidos ya los dos de uniforme Lucía quizá vestida de de hombre ¿no? sí me he caracterizado un poco ¿cómo lo has hecho? pues de manera muy cutre en realidad si alguien se acerca se acerca menos de de tres metros de mí y me mira fijamente pues verá que tengo la barba pintada con con ceniza con ceniza una barba negra además que tú eres una mujer bastante joven y atractiva con lo que es difícil sí generar marcas puedes atar sentimientos confusos quizás en algún en algún guardia que me que me que me mire ¿sabes saludar? sí por supuesto los tengo muy vistos he tenido que lidiar con ellos muchas veces vale pues sí me imagino en ese patio entonces vale esto no es el mando de la del ejército sino que esto es una guardia un un cuartel de la guardia civil local porque imagináis que si Franco ha venido aquí con sus tropas y tal necesitará su escolta la guardia civil estará avisada y hay que haber un telegrama un telegrama o algo por el estilo avisando de todo ello vale pues este es un patio es un edificio rectangular con un patio digamos la entrada entráis ahí un patio con con el suelo como de arena de esta marrón típica y hay un par de vuelos en la entrada que 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 al entrar os echan una mirada pero no os dicen nada y pasáis a través del patio hay hay por allí un par de coches si tendrían por lo menos una una camioneta o algo por el estilo por allí aparcados y entráis por la puerta a lo que sería el recibidor que hay una hay una hay una mujer una la secretaria o no sé la secretaria supongo no sé como la persona que está teniendo allí a la gente que viene al cuartel y llegáis allí y los me dice perdón venimos buscando al capitán Galán y su apellido se me clava como como un dardo en el corazón porque él renunció a su apellido y yo lo bauticé dice ah el capitán Galán sí tienen cita les ha avisado de que iban a venir sí y le paso le paso una tarjeta del capitán Galán vale acompáñenme por favor y se sale detrás del mostrador y es una tarde calurosa ha llovido hace poco y el bochorno llena las instalaciones sí calor pegajoso que hace que el que el betún se extienda de hecho ella se saca se saca un abanico y empieza a abanicarse así mientras va caminando es una señora pues de media nada y dice ¿y son ustedes locales? no les había visto por aquí en realidad he venido a visitarle soy amigo ah vale 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 bueno sí seguro que estará encantado veremos qué tal está últimamente hay mucha agitación por aquí muy ocupada todo el mundo me cae por la mejilla quizás borrando un poco la barba ¿quieres un poquito de agua o niño que te vea así con calor? ¿te voy a usar una hora mismo? no gracias me intento manejo un poco llevo el rifle llevo el rifle oficial tapando el agujero de bala que tiene mi uniforme en el pecho ha costado bastante limpiar toda la sangre tengo que decir eh y os llevas Lucio es un un soldado raso que me han asignado de chofer está dando sus primeros pasos ¿verdad Lucio? sí señor pronto aprenderá que esto del ejército es una cuestión de fe fe en la patria la señorita esta os dice bueno sí pues bueno mucha suerte jovencito que te vaya muy bien bueno está aquí está aquí el señor galán les dejo llame a la puerta bueno de hecho llama a ella a la puerta y dice señor galán tiene visita unos compañeros suyos y abre la puerta y dice y galán dice compañeros compañeros de y imagino que ahí es cuando te ve a ti Alejandro lo de que le habías avisado de que ibas a venir es verdad sí vale 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 cuando entras galán está sentado en su silla en su despacho y al otro lado de su mesa que está llena de papeles de documentos de todo tipo hay un hay un militar hay un hombre con 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 un uniforme militar que está allí que está allí sentado con echado hacia atrás en la mesa con un puro con un puro en la boca y se da la vuelta así o mira levanta un poco así las cejas y le vemos justo sentado y detrás de él vemos la bandera republicana recortada recortada tras su cabeza y él exhala una 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 bola de humo y dice tienes visita Mateo compañero amigos tuyos y Mateo se pone de pie y dice sí sí son son amigos míos no pensaba que iban dice y te mirate Alejandro y dice os presento al capitán a Buenavista Ignacio Buenavista ha venido a visitarme hoy para asegurarse unos asuntos a sus órdenes de Usia digo saludando si les estamos interrumpiendo volvemos un poco más tarde y dice y agarro el picaporte Buenavista dice no 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 si estamos aquí charlando simplemente pasen 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 hay espacio ni eh bonita cierra la puerta y la y la secretaria cierra la puerta detrás de vosotros bueno no os quedes ahí sentados o algo me quedo al lado de la puerta como como haciendo guardia muy recto miro el despacho de Mateo y busco el pequeño hojín que usamos los discípulos porque nosotros en nuestras reuniones privadas nos sentamos como los japoneses en el suelo en posición de seiza y ahí lo veo en una esquinita medio camuflada pobre Mateo teniendo que vivir una vida que no es la suya aquí en en Santa Cruz en el cuartelillo en el cuartelillo de Anaga como nos informan por ahí amablemente y bueno ¿cómo conocéis aquí a Mateo? es una historia larga una historia muy larga bueno pero supongo que se resume a unas cuantas copas y una noche en la que nos contamos algunas verdades tú y yo ¿verdad? Mateo Mateo te mira así un poco con una cara un poco así y dice sí sí una larga noche fue esa y y buena vista dice bueno ¿y qué? ¿queríais algo? estoy molestando podéis podéis hablar tranquilamente yo tengo se levanta así y yo tengo mi libro si queréis si queréis podéis hablar de lo que queráis Lucio tráile al señor Buenavista un cenicero que se la llena el suyo ¿queréis un puro? me acaban de llegar me los ha traído mi cuñado son de estos de ¿dónde los traían? ¿de Cuba? o de un sitio por el estilo le cojo un puro me acerco con un con un cenicero cerámica que había ahí en uno de los muebles ¿te ofrece a ti también un puro? sí con ese tamaño creo que me vendrá bien para ocultar la cara y sería sospechoso rechazarlo así que me lo pongo y él en ese momento saca saca un cuchillo y hace un movimiento así como lateral y casi y notas este como el viento según pasa el cuchillo enfrente de tu cara y te corta la punta del del puro y se guarda la navaja iba a pedirle un contapuro señor pero ya veo que usted es de tradición más pedestre bueno la navaja de las buenas navajas son de Extremadura o de Toledo o de Taramundi bueno una navaja con una navaja de Toledo uno necesita nada más vale me siento espero espero que me dé fuego se saca se saca se saca las cerillas y te da y te enciende el cigarro el puro tú como te llamabas tú doy una fuerte bocanada no había fumado en mi vida venga anda chavalito te das con unas palmas en la espalda me sujeto al gorro lucio señor de verdad parece que no estás deshuevao no que que estabas diciendo lucio como que que como te llamabas lucio 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 señor lucio es mi conductor señor me han mandado de madrid aquí de madrid y que hace y a que os han mandado aquí a hacer si puedo preguntar no es mi no es mi jurisprudencia pero nada nada señor un traslado por cuestión de familia resulta que parte de la familia se ha trasladado a santa cruz y mi hermana se va a casar felizmente le sonrió bueno pues felicidades a su hermana también y levantas el puro como celebrándolo bueno está bien que está bien que nos manden refuerzos nos va a hacer falta hay mucha 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 actividad por aquí no sé si habéis oído lo que pasó el otro día imagino que sí algo he escuchado pero ando muy despistado justo le estaba preguntando aquí a a a Mateo le estaba contando que había que habían desaparecido un par de guardias civiles aún se habla de 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 anarquistas o algo por el estilo saber lo que hay estos tiempos uno no se puede fiar de nadie espero que si les ha pasado algo cojan a esos hijos de puta se sabe algo y él mira y y bueno a mí está mira a Mateo justo le estaba preguntando eso y Mateo dice lo estamos investigando todavía no 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 hemos no hemos conseguido encontrar nada pero estamos en ello ahí estamos terrible señor a que a que estaban destinados estaban haciendo la guardia no sé no sé no sé qué ocurrió si si podemos ayudar te miras un poco no no ya y y buena vista le vuelve a interrumpir y dice bueno vosotros no pues pues igual podríamos echaros una mano nosotros también yo creo que ya que ya que estamos que tenemos aquí las tropas reunidas es hora de que podemos echar una mano poniendo un poco de orden aquí que parece que se están se están comiendo los vivos estos estos insectos alejandro como estarán las cosas así en madrid he oído que están todavía peor y ya en cataluña ya ni hablamos las cosas se está poniendo muy negra señor si esto sigue así no sé qué va a pasar con españa se nos vamos a ir todos a la mierda como sigamos así pero bueno queda no no vamos a dejar que las cosas se 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 descontrolen tú no te preocupes pero a lo mejor los problemas no llegan aquí Santa Cruz está muy lejos de la península no lo sé yo no lo sé yo con tanto con tanto rojo suelto aún no se puede escapar de esa mierda eso a eso es el que a eso a eso es el que saca lo de debajo de las piedras para que no se puedan esconder y entonces me arriesgo y deslizo el nombre de de Francisco el general este es un sitio seguro si no si no no vendría aquí el general Franco no tiene de qué preocuparse se han despachado órdenes y aunque yo no tengo las credenciales necesarias sé que pasará aquí unos días está usted bien informado pero sí el general está aquí viene nos ha hecho el honor de venir con nosotros está pasando aquí unos días no creo que se quede mucho pero mientras esté aquí vamos a traer vamos a restaurar el orden en este pueblo esta ciudad miro a Mateo que me dice su mirada Mateo te dice que te calles la puta boca con su mirada pero más que como de miedo de que te estás arriesgando mucho y Mateo dice de hecho Mateo intenta llevar la conversación por otro lado y dice bueno quizás deberíamos creo que estarán muy cansados del viaje quizás deberíamos dejarles que y de nuevo Buenavista les interrumpe y dice quizás quizás querréis querréis ir a que os lleve de vuelta a visitarle la ciudad ya que no sé aquí no sé cómo sean las cosas aquí en Madrid pero aquí hay mucho mucho por ver muchas playas hay una ahí conozco unos bares buenos 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 que ponen unos pinchitos os vais a lamer los dedos señor sería genial quedar con usted esta noche si le parece y ahora me gustaría hablar con Mateo de unas cuantas cosas y se se levanta y dice bueno 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 no quiero interrumpir además tengo que tengo que volver a la guardia que que el general franco me ha que tengo que asegurarme de que el general franco está está seguro en todo momento no que esto no salga de aquí pero pero he sido uno de los elegidos para guardarle personalmente que honor que honor señor me levanto y le saludo si necesita cualquier cosa aquí tiene leales él se 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 vuelve el gesto dice si 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 nos veremos pronto no es seguro que tengan un buen día Mateo y sale por la puerta Mateo se derrumba sobre su silla yo respiro cojo el almohadoncito de la esquina y lo echo al suelo me siento en seis Mateo ¿dónde está tu espada? está en el armario no tengo en el armario la espada siempre con nosotros Mateo siempre la espada es la voz de Dios no puedo estoy arriesgando mucho si me si me vieran con ella me harían muchas me harían muchas preguntas bueno bueno ven siéntate aquí conmigo y dinos ¿qué sabes? necesitamos algo un telegrama algo ¿cuánto le has contado? no creo que le hayas contado todavía nada de lo que pensáis hacer no por riesgo solo que necesitamos la ubicación lo más exacta posible del general Franco el de en Texas ya eh eh Mateo se limpia un poco el sudor y dice no sé lo que no sé lo que tendrás en mente Alejandro pero ya ves cómo están las cosas me tienen a mí agarrado por los huevos y soy y estoy y soy de la Guardia Civil y vosotros vosotros ¿de dónde de dónde cojones habéis sacado sus uniformes? solo necesitamos un pase te presento a Lucía una muchacha inteligente hasta llorar hola digo hola y y pego la oreja a la puerta esperando que no que nadie venga unas llaves Mateo unas llaves algo que abre una puerta un pasillo un cajón ¿tú sabes lo que me podrían haber hecho si las llegan a descubrir? ¿temes morir? ¿es eso? ¿sabes lo que hay después de la muerte? la luz y la gloria Mateo ya lo sé ya lo sé pero el coro de ángeles no sabes lo que esa gente haría Mateo he oído cosas tú también las has oído cuando pillan a alguien simplemente lo matan la gente no va a la cárcel la gente no va a la cárcel no temas por ti los proverbios lo dicen no dejaré que sufráis más de lo que vosotros podéis sufrir por mí palabra de Jehová y nosotros somos guerreros guerreros de la orden vale, vale, vale ya está bien ese hombre decía que iba a escultar al general Franco quizás sea nuestra mejor opción se había ofrecido a a enseñarnos la ciudad quizás nos sirva de acercamiento creo que aquí necesito que Alejandro haga una tirada para convencer pero Lucía puede ayudar entonces si quieres ayudar antes Lucía quizás entorpezca más que ayudar he sacado un 7 natural y convencer es con es con astucia mi astucia es de menos 1 pues Lucía pues esa ayuda viene muy bien vamos a ver con mi menos 2 tienes menos 2 con Alejandro si 8 menos 2 6 uff doble 6 hostias vale o sea que ninguno ha tenido éxito por lo que veo creo que oigo algo tras la puerta espera un momentito Lucía no podemos volver al grupo y decirle simplemente que tenemos la pista de Ignacio buena pista vale eso es muy lento Mateo os dice no sé lo que estáis planeando pero y se acerca se acerca a ti Alejandro y bueno o sea tiene su mano hacia ti Alejandro y mete como 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 si fuera Jesucristo te mete el dedo por uno de los agujeros de bala y dice esto esto no es demasiado esto esto no esto no es obra de Dios esto que estáis haciendo son son hombres buenos hay hombres buenos no sé lo que estaréis planeando pero se lo puedo te tomo del dedo y se lo retuerzo hacia arriba para que se agache junto a mí mira Mateo aquí no vamos a matar a ningún hombre bueno no es momento de dudar ahora ¿me oyes? dame la información y quítate de en medio le suelto el dedo ya ya veo lo que vale tú ya veo lo que vale ya veo lo que te valen tus ideales tus enseñanzas por todas las olvidas de acuerdo pero después de esto no no quiero volver a verte por aquí y la próxima vez que nos veamos el general está en el en ¿cómo se llamaría? en la sede del ejército tiene allí su su corte está bien protegido pero he oído que antes me ha dicho Buenavista que mañana lo iba a escoltar va a viajar a algún lugar fuera del cuartel creo que es la única vez que va a salir de allí mientras está aquí necesitamos la ruta y el horario conozco la hora pero no sé a dónde se dirige el punto de salida el cuartel allí es donde lo tenemos que recoger para escoltarlo mira Lucía que sigue en la puerta Lucía no estaba escuchando absolutamente nada de lo que hablabas estaba con la oreja pegada a la puerta y muy asustada y no para salir de nadie ¿no? Lucía si estás si quieres puedes preguntarme ¿qué está ocurriendo aquí? aunque también la verdad es que no no escuches a nadie o sea algo que quiseas tener algún tipo de información adicional en principio no oyes a nadie ¿hay algún tipo de revuelo o algo? no en principio no nada más de lo normal vale Mateo se pone de pie y dice a la mañana a las a las 7 de la mañana saldrá el coche se supone que tenemos que recogerlo allí me levanto gracias Mateo le digo si mis hombres se los están buscando hasta ahora los he intentado no voy a poder hacer eso mucho más lo que sea que vais a hacer daros prisa porque la próxima vez que os veamos da igual que lleváis un uniforme o no mis hombres pondrán unos cuantos más agujeros en esas ropas esta es la última Mateo digo acercándome a la puerta pongo la mano sobre el hombro de Lucía nos vamos se sobresalta gracias vamos la puerta se abre y nos vamos si me coloco un poco la visera según estáis o pasáis a través de la comisaría y según os vais dirigiendo hacia la puerta la mujer esta que os que viste antes os os llama y dice disculpadme perdonad tenéis un momento por favor perdona la opción no te pares estoy esperando un mensaje de Dios me acerco a ella ella te dice ¿tiene algo que decirme? si ha llegado un telegrama para usted ¿telegrama? si ¿puedo verlo? si claro y se lo saca de su bolsillo y se lo entrega cierro los ojos ¿cómo cruje el papel? ¿a qué huele? huele 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 como a polvo como uno de esos pergamitos como uno de esos libros antiguos que encuentras en el desván de tu de tu abuelo después de después de años cuando cuando vas a cuando vas a explorar la casa tras su muerte huele a desierto y a 40 días en él lo abro en el papel simplemente pone a cualquier precio precio me reúno con Lucio y os imagino que os marcháis de la de la comisaría sí ¿qué remitente tenía? no sé muy bien cuál sería el tipo o sea qué pondría en el remitente de un de un telegrama enviado en 1936 ¿un nombre? imagino sí creo que no hay remitente no hay no hay remitente vale os vais de la comisaría y mientras tanto Santi y Albert vais hacia el pozo hacia el puerto perdón ¿con quién os vais a encontrar allí? ¿cuál es vuestro plan? ¿tenéis un contacto? ¿sabéis de algún cargamento? ¿cuál es vuestra estrategia? ¿qué prefieres? ¿que robar o contactar? si tienes algún contacto que nos pueda dar la manduca pues pues estaría bien si no pues tampoco sería la primera vez que nos vemos en en uno de sobrengenales demasiado soldado como para que nadie quiera largar lo que sí es seguro es que están llenando los destructores y que en el San Miguel hay un buen cargamento de dinamita pues tendremos que entrar ahí pues tendremos tampoco va a ser la primera vez y si Dios nos guarda tampoco la última no sé lo que decirte flaco con eso que tenemos yo también me preocupo pero la chiquilla es valiente y eso es lo que más nos hace falta y él está loco y ese sabe lo que se dice que nadie es más valiente que un loco espero que tengas razón y que cuando llegue el momento los tengamos al lado porque si no esto se va a poner peludo peludo sí a ver yo no sé lo que piensas tú pero tú sabes más pero parece claro que de esta no salimos ¿no? porque en cuanto le demos al petardo esto se va a poner al rojo vivo ya has visto los soldados que hay en cuanto que muera ese cabrón van a levantar hasta la última piedra joder bueno qué cojones o se hace o no se hace y habrá que hacerlo lo mejor será esperar a que baje un poco el sol con el cambio de guardia ahí tendrán solo un par de chiquillos recién reclutados cuidando de la Santa Bárbara y tendremos alguna oportunidad ¿no? sí podemos coger algunas cajas del puerto pasar como trabajadores que estén llevando algo esa es buena como se nota que eres un profesional je ay hijo ya los años van pesando joder si pesan ¿te acuerdas en Barcelona? aquello era distinto ¿no? ahora estamos como apagando fuegos y aquello ya los encendíamos yo no sé flaco a dónde va esto pero no me gusta mucho a mí tampoco pero con tal de que se vea bien alto el fuego cuando lo prendamos yo me conformo si conseguimos la dinamita te puedo asegurar que ese hijo puta va a ser el primero en llegar a la luna ¿qué cosas tienes Albert? pues ahí vamos pues yo creo que me da a mí que Santi o quizás Albert está uno de vos creo que Santi está compartiendo un momento como tranquilo un momento de intimidad no sé quién quizás Santi es el que lo estaba el que quieras realmente el que quiera de los dos porque sí ha sido un poco así ya que ha sido no sé los dos ¿no? sí pero es que el movimiento solo lo hace uno creo que no sé creo que Santi es el que he visto llevar la iniciativa es verdad que podía ser cualquiera decide vale pues Santi mismo pues cuando compartís un momento tira con tu con tu con tu relación o sea con el lazo con el lazo vale tengo más tres si fuera un momento romántico tendréis un más uno yo digo eso no romántico en el sentido sexual pero romántico en el sentido glorioso y heroico del término no aquí hay que no me vale aquí quiero si queréis el más uno tiene que ser un poquito más caliente pero bueno tira con con vuestro lazo más tres hostias un siete vale elige uno tienes más tienes más uno mientras actúes como un equipo añade más uno al al lazo en cuyo caso llegarías a cuatro se reiniciaríais y creo que ganáis un puto de experiencia o algo por el estilo no me acuerdo exactamente más uno mientras actuemos como equipo me quedo con esa vale con la primera perfecto vale pues os dirigís hacia el puerto y efectivamente hay un barco un destructor de estos allí anclado no tengo ni idea si en el puerto de Santa Cruz de Tenerife hay lo suficiente profundo para que haya uno de estos pero hay destructor vale pues sí hay por allí un destructor que acaba de amarrar hace unos días posiblemente en el que venía Franco y alrededor pues también hay unos cuantos guardias más de barcos de pesca hay mucha presencia militar y ¿cómo vais? ¿qué aspecto tenéis? un jersey viejo de cuello alto unos pantalones de pana y las pargatas básicamente o el sucio el cuello y las manos como si hubiéramos estado moviendo tablones vale ¿y hacia dónde os dirigís? pues hacia San Miguel ¿hacia el San Miguel? sí ¿ese sí como se llama el barco? sí se llama San Miguel vale vale pues el San Miguel está amarrado al puerto y hay hay guardias a su alrededor hay hay una como una escalerilla que va hacia lo alto y luego pues tiene como una grúa para para los cargamentos y todo ese tipo de cosas ¿y qué es lo que vas a hacer? exactamente ¿qué vas a intentar hacer? pues me presento ante a los pies de esa escalerilla y con un ensayado acento canario que no voy a intentar hacer porque va a ser ridículo pues le 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 diré ahí venimos a arreglar las tuberías y a poner los tablones que pedían se ha mandado el de la comandancia del puerto al parecer hay parte del casco que está ungeriado como una ratonera pero aquí el amigo es soldador y lo va a dejar como nuevo a mí no me han dicho nada de eso ¿qué os ha mandado vosotros? pues ¿quién va a ser? con Fernández uno gordo así como con bigote el que mandan todo esto yo lo único que sé es que tenemos que arreglar eso y que nos ha dicho que antes de que amerezca tiene que estar hecho en un par de horas se lo tenemos arreglado o menos depende de cuánto esté de ojereado la cosa Fernández ¿ese quién es? ¿tú qué vas a conocer? si no levantas más del suelo que mi sobrina o es uno que lleva aquí mandando más que tú y que yo oye a mí no me hables con ese tono se agarra así se cuadra así con la escopeta un respeto que estoy con el ejército un respeto a las tropas que hago en la hostia claro hombre con el ejército Dios y la santísima patria pero que yo lo único que sé es que tengo que arreglarlo aunque si quiere me voy y me vuelvo y que empiece a entrar agua así hace atrás como pensándoselo bueno venga Manuel vámonos porque este chaval no tiene razones se queda así pensando y tira tira para convencer para sube ¿no? sí sí creo que sí porque vale pues tiro albert quieres ayudar antes de que él tire bueno ayudarías con el lazo que tengas con él es un más uno vale tres o dos de seis bueno voy tirando yo también ¿cómo? vale pues nueve en total vale más el más uno que teníamos por el ongoing de antes muy bien visto pues pedirá algo small algo pequeño vale me estoy yendo doble no no me hago doble vale creo que lo que os pide es decir bueno os dejo pasar pero os acompaño que seguro que os perdáis no hombre no usted indíquenos si estos barcos los conocemos como la palma de mi mano yo prácticamente me crie en uno yo soy de Sevilla por si no lo sabe aunque ya le pillaba el acento a los de las islas bueno no me cuente su vida que les acompañe usted haga su trabajo yo les acompaño y ya está le solucionamos esto en un momento venga por aquí anda vale chiquillo vale y os llevan por la escalerilla hasta el barco el destructor este y o sea y donde donde le decís que os lleve por cierto pues a la santa bárbara ya 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 en la santa bárbara os está llevando pero que parte es un barco bastante grande no la santa bárbara es el lugar donde están todas las municiones y todos los explosivos ah en el barco no tenía ni idea o sea creía que el nombre del barco era la santa bárbara no es la san miguel es el barco san miguel es que me haces un puto lío es que se llama siempre asiento en los barcos la santa bárbara es donde está toda la munición y donde no se puede fumar cerca vale vale pues si os llevo hasta la santa bárbara dice de sevilla dices que eres si hombre si de sevilla yo estuve yo estuve allí destinado un par de años vale pues aprovechando que el chico es tablador pues mira aquí mientras el amigo arregla que tal si nos fumamos un pitillito aunque aquí no se puede pero entonces usando ese argumento me lo quiero llevar un poco lejos mientras aquí Albert hace de las suyas vale creo que lo que tendría que hacer Albert es si vas a aprovechar esta oportunidad tú podrías intentar escabullirte y Santi te podría echar una mano con ello vale pues Santi tira para echarle una mano primero ya saco nuestro vale pues le puedes dar un más uno un más uno creo y y Albert pues tienes un más uno más el más uno porque todavía estás actuando en equipo y lo que tengas en en astucia o sea que es un más tres en total perfecto uff uff sin problemas a tú Santi le puedes salir una mano en el hombro al chaval este empiezas a contar ahí la es tu vida Sevilla y todo eso mientras tanto al ver cómo cómo haces para escabullirte nada en cuanto que el flaco le pone la mano en el hombro al chaval yo ya sé lo que hay que hacer le muevo un poco me meto para dónde para dónde está la munición sé lo que es o sea yo he manejado dinamita y sé dónde la tengo guardada en el sitio más seco posible porque no le puede dar mucho de sol y tampoco puede mojarse demasiado con las herramientas que llevo que tanto son para un soldador como un ladrón porque puede ser tanto una cosa como otra abro una de las cajas y cojo venga seamos generosos seis barrenos que esté lo meto bien abajo de la bolsa hago un poquillo ruido y demás para que parezca que estoy ahí dale que te pego me vuelvo enciendo el soldador le doy para acá para allá un poquillo de grasa un poco con el estropajo y en media hora tres cuartos le digo esto ya está si no era no al final mira mira como lo ha dejado el Albert que parece que ni lo han tocado pues ya listo si no ves como era cosa fácil Chavio dice bueno si entonces como decías que donde decías que era el bar ese y no en el barrio Triana y pregunta allí por la amarilla una muy guapa morena un poco gitana pero ya sabes lo que dicen de ellas pero nos vamos que hay que avisar a Fernando desde que la cosa está hecha bueno si tú dile que os he echado una mano ¿vale? claro claro es orden en mi general vale y salís de allí sin mucho más problema somos unos cracks a ver sí a cosas como son lo único que veis mientras os según vosotros estáis bajando por la por la escalerilla otros otros soldados están subiendo y a la cabeza de ellos va uno que vosotros no reconocéis pero que es que nosotros vemos que es Buenaventura que está por allí hablando y dice y según pasáis lo es decir algo de 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 una excursión a un monte va haciendo algo de sí una excursión vamos a hacer una excursión al monte vamos a hay unas vistas por allí ya veré ya un pequeño de eso nos vamos a hacer perfecto vale y os salís de allí y imagino que os reunís llegada la noche en qué lugar os reunís ahora que habéis perdido ese refugio en el bar del Pipas pues yo creo que ya no sé bueno directos a la acción vale si no queréis o sea una casa bueno habrá que prepararse igual esto pide la típica reunión antes de la acción vale vale como queráis sí una mujer abandonada que han que han cogido y han adecuado algunos compañeros perfecto compañeros que ya no están al lado de la costa que no han ido a la cárcel como dijo como dijo aquel sí aquel hombre vale sí es una casa está las ventanas están selladas con maderos y en general está cerrada y básicamente desde que desaparecieron los dueños que eran uno de los uno de los esto solía ser una de las series donde se reunía un grupo de de la Fai que desapareció pues a la cosa de un mes y y bueno por lo menos aquí la gente no se suele acercar por lo cual los dejarán en paz y bueno estáis allí imagino que a la luz de las velas perfecto las casas dentro pues están quedan unos cuantos muebles tirados en el suelo algunas de las pertenencias la mayoría se lo han llevado si yo me estoy quitando el uniforme asqueada hablando con Alejandro en cuanto llegan ellos llevamos allí una hora yo creo no llegamos antes que ellos porque ellos tuvieron que hacer algo largo tienes unos amigos casi tan raros como tú le digo me ayudo a quitarte el uniforme todo lo dejo encima de la cama te pasa Lucía esto es muy raro todo ya parece que la información nos llegue caída del cielo ya y ya sé que tú crees en los milagros yo no estaría tan segura me siento en la cama creo que esta va a ser nuestra última misión Lucía porque vamos a morir y que lo que creamos antes de morir es importante tanto si crees en Dios como si no no tengo miedo miento no necesito creer en Dios eso es para para los que tienen miedo me levanto voy a una cómoda mojo algo de de algodón en alcohol y me acerco a tu cara te empiezo a quitar el maquillaje tú crees que estoy loco una lágrima que que asoma pero no llega a caer ¿qué pasa? es lo que siempre has querido ¿no? es algo por la lucha sí pero las cosas no no ocurren siempre como las esperas dejo el algodón manchado sobre la cómoda y te mira los ojos ¿de qué color son tus ojos Lucía? castaños los míos son negros no especialmente bonitos sí sí que lo son porque hay esperanza en ellos ¿qué edad tienes Lucía? 25 años aunque si me lo preguntas te diré 30 ¿qué edad tienes de verdad Lucía? te digo siempre me dijiste que 30 pero no aparentes más de 22 no he trabajado en el campo como como otras compañeras eso desgasta mucho la piel he tenido suerte supongo aunque no creo que sea tanto una cuestión de suerte algún papel tendré ¿cómo crees que sería tu vida si hubieras llegado a los 40 y entonces oigo el ruido del motor de nuestros compañeros acercándose a la casa? me viene a la cabeza una imagen de un bebé en mis brazos pues sería igual que ahora luchando la lucha no acaba a mí siempre me hubiera gustado casarme vivir en la playa alejado de la guerra el matrimonio es para para los religiosos como tú yo creo en el amor libre me acerco a la puerta parece que te voy a preguntar algo pero no lo hago luego me arrepiento y te digo ¿estoy loco Lucía? no lo sé si estás tú o estoy yo o lo está el mundo que viva la Fai y la madre que los parió antes de eso Alejandro tira para compartir un momento íntimo yo llego claramente borracho y dando un portazo vale 14 elige dos de la lista tienes más uno mientras actuáis como un equipo añade uno a vuestro lazo o cura una herida que no se gusta mucho así que voy a curar una herida ¿tienes una herida? ¿estás herido? bueno no ¿estás herido? creo que sí creo que salgo menos herido de ahí vale avanzo por el pasillo y tienes que elegir puedes elegir otra somos un equipo por primera vez perfecto ¿qué estaba diciendo el Santi? eso es justo que viva la Fai la madre que nos parió y si al ver no lo evita casi dejaré caer rodando los cachuchos de dinamita para enseñar el botín le agarro le agarro la mano antes de que con eso no juegues y menos con las velas que hay aquí vale vale perdona cuando las cosas salen bien me alegro y cuando me alegro me emborracho y cuando me emborracho más alegre estoy todavía ¿qué pasó? parece que las cosas pintan bien Lucía se pone rápido la chaqueta de repente se ha dado cuenta que estaba en digamos en no lo suficientemente vestida para para estar con un hombre bueno ¿qué? ¿sabéis algo de dónde va a estar ese? bueno sabemos algo pero no sé si será dónde va a estar o dónde va a estar otra cosa uuuy que misteriosos a ver la verdad siempre es un misterio ¿o no? fijo que te ando con algo en mi bolsillo derecho que no me atrevo a sacar y lo ves lo ves claramente flaco ¿qué guardas ahí? una cruz flaco el puño un telegrama ¿de quién? no lo sé ¿de Dios? ¿de quién va a ser? no digas tonterías Dios no envía telegramas los tiendan a los de Madrid mañana a las 7 de la mañana en el cuartel cerrellita de marcha no sabemos dónde pero no será difícil en este mapa y veis un mapa que teníamos extendido Lucía y yo ya antes de que llegarais saber qué caminos pueden tomar al menos en los primeros 5 o 6 kilómetros y enseño las bifurcaciones esto está hecho señores tenemos la dinamita y aquí un mapa que a poco que le sigamos sabremos dónde van a acabar y sabéis lo bueno que no sólo él va a estar sino que va a haber un par de gordiones con él de los importantes y con esta dinamita no va a saltar sólo el cerillas va a saltar bastante hijo de puta más de esos que van a conspirar para joder iba a decir a España pero no para joder al pueblo así que si mañana las cosas se dan bien mañana mañana vuelan por los aires y acaban en la luna ¿no Albert? con un poco de suerte seguramente sí y me voy a poner en una mesa un poco más alejada a ir fabricando la bomba pero durante el discurso de Garmendia no pude evitar ver la cara que ponía Albert el profesional el plan no estaba del todo claro y él lo sabía pero era generoso no nos había dicho que fallaba así que contemplé su espalda hombre mañoso donde los hubiera haciendo haciendo su magia y pensé que sus manos eran las manos de Dios y dejé de tenerle pero brindemos coño brindemos por España por el pueblo por la libertad por la libertad por la libertad hasta por Dios que nos ayude mañana este es mi movimiento ah vale guay ¿qué movimiento es ese? el día de San Crisping tienes que tirar algo que grande era un movimiento tuyo ¿hace falta que tiras algo? sí vale es más 20 entonces saco es un menos 1 10 menos 1 9 uno de vosotros puede ignorar un daño mañana y ese 1 va a ser ¿hace falta que lo digas ahora? no sí bueno me dice que escoja vale pues voy a escoger a Lucía vale vale yo voy a hacer la bomba claro que eche un vistazo a tu movimiento porque seguramente en vez de hacer movimiento ahora lo haremos cuando vaya cuando la bomba tenga que hacer su efecto sí básicamente sí porque porque hay una lista que si sacas 10 zomas hay que elegir 2 y si sacas 7 hay que coger bueno y es la hace rápido bueno lo de rápido no tendría demasiado sentido porque en teoría podría estar toda la noche lo otro es si es fiable ¿no? you make it predictable o sea que si es fiable y demás y la última es que haga extremadamente que va a ser mal sí o sea que meta un petardo de la de Dios es Cristo podemos establecer que una bomba de esas no se hace en una noche lo cual tiene cierto sentido ¿no? y ya tiene sentido lo de que la tienes que hacer rápido podría ser con las herramientas que tengo podría no ser tan rápido como quizás el problema no es tanto hacer la bomba ahora sino colocarla a tiempo mañana porque eso requiere y cosas de estas porque eso requiere mucha mucha sensibilidad para que no se detone se detone en el momento justo que esto oculta lo digo por hacer la tirada justo en el momento sí, sí me parece estupendo porque además es lo que la situación requiere eso sí la voy a hacer con cinco barrenos y me voy a quedar uno vale nunca se sabe nunca se sabe mejor prevenir que curar sí bueno pues si vendáis por última vez os imagino que os vais a dormir si es que sois capaces las horas que os queden y si algo que queréis hacer algo más yo voy a velar mi espada esta noche yo antes de irme a dormir voy a a donde Albert imagino que se tiraron unas horas despierto haciendo eso sí le toco por detrás cariñosamente en el brazo digo ¿estás preparado? sí sí estoy preparado ten cuidado cuando esté con esto que queremos que vuele el paquito con nosotros ahora tú estás preparado estás preparado es nuestro momento Lucía no te he preguntado eso te he preguntado que si estás preparada sí joder estoy preparada dejad ya de meterme dudas ¿para qué estamos aquí? aquí estamos para muchas cosas no voy a dormir pensar demasiado no es bueno pasa buena noche pasa buena noche chiquilla antes de irte a dormir Lucía ¿lees algún libro? sí ¿qué es lo que lees? en la que posiblemente sea tu última noche busco entre un montón de 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 libros y alguna revista y los empiezo a apartar y cojo el que está más abajo del todo que es un libro que me dio Alejandro ¿qué libro es? una biblia decía no la has abierto en tu puta vida una biblia vale pues abres sí sí por supuesto por primera vez tiene una página anotada es un bonito pasaje una parábola de amor Lucía ¿y qué dice? mierdas bíblicas pero no deja de emocionar en la parábola si la traduces bien habla de ti y de nosotros claro habla de la conquista y sustituyes el cielo por la victoria joder se ponen los pelos de punta creo que creo que a eso lo llaman tener sentido por algo los pobres heredarán la tierra Lucía casi parece que lo haya escrito un revolucionario y creo que se hace se hace de día y os vemos en un cuando volvemos a veros es de día el sol hace un hace solo una hora que ha salido por el horizonte pero ya empieza a hacer calor y estamos en en un camino de tierras rodeado de tierras de color marrón con toda clase de arbustos por allí y es como un caminillo que hay en una en una curva alrededor como de un de un montecito entonces el caminillo como que hace una curva y es justo el prefer hay suficientemente hay espacio para esconder o ocultarse por lo que es el mejor lugar que habéis encontrado asumiendo bueno quizás os tendría que preguntar cuál es vuestro plan vais a poner la bomba en el cuartel vais a poner la bomba en el coche vais a ponerla en el camino les vais a yo que sé vais a poner ¿qué vais a hacer? exactamente ¿ideas? yo no lo había pensado y había visto como en el camino pero quizás sea más interesante claro pero igual me he precipitado yo también rollo que se tengan que parar y ese es el rollo que estaba viendo ¿qué opinas Jan? sí a ver yo había pensado en llevarla en una bicicleta algo bastante algo bastante común de hecho grande y colocar la bicicleta en una de las calles porque yo imagino que cuando salga con el coche las calles en Santa Cruz de aquella época pues serán no será como ahora serán estrechas y toda la historia colocarla lo típico la bicicleta como hacían en Irlanda del Norte colocarla en un en un cruce que el coche tenga que girar cuando el coche gire revienta la bicicleta y revienta el coche ¿y cómo vas a programar la bomba? ¿cómo la vas a detonar? en esta época la detonación básicamente era así como manual ¿no? sí un detonador eléctrico pero manual o sea tienes que estar relativamente cerca o sea detonación por radio y cosas esas en esta época no no se estilaba digo a la gente de la NSA que está mirando lo de poner bombas pero era por propósitos informativos que no me lleven a contar que está mirando cosas no sé no te preocupes si 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 no es suficiente ya con con haber aparecido una transmisión con una bandera anarco comunista de fondo para tener el test localizado ya yo creo que ya con eso es que he estado mirando algunas cosas para que quedase un poquito más tal no te preocupes que este vídeo este vídeo en español terminara de convencerles de que ande irá por ti si si esto es lo que le faltaba vale pues y para ralentizar el coche porque a ver el coche lleva a Franco irá toda hostia me imagino porque al fin y al cabo yo había pensado que el flaco con ese piquito de oro que tiene puede hablar con la gente del puerto y los sindicalistas que haya para que monten un pifostio que se ralentice bastante más el tráfico y y que haga que que nos vaya más despacito ahí está lo meteremos por el barrio del Carmen ahí las calles son estrechas así que hay que armar una buena en la avenida principal hay en frente de la capitanía hay una plaza si me dais un momentito os la enseño que me lo están recomendando por el chat ¿es esta? sí Santi tú Santi Garmendia tú me mantienes al margen de eso porque yo no quiero heridos ni muertos sí estás haciendo un fin justificar los medios a la bestia ¿no? sí a ver los heridos que podrá ver serán los de la clásica represión de una manifestación no los voy a acercar a la bomba vale en rol 20 ya deberías poder ir viendo en frente hay como una plaza con un jardecito y entonces vamos a decir si la capitanía yo imagino que es esto el coche saldrá por uno de estos caminos en rol 20 no veo nada ¿vosotros lo veis? hay que bajar hay que bajar hacia abajo perdón así vale 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 ¿lo veis ya? ¿cuál de esas imágenes es? la de la derecha estoy sin la derecha vale vale pues yo asumo que la capitanía sería esto y si no pues lo va a ser y el coche pues quizás salga por esta calle haga esta curva salga por esta calle pues en las cercanías que se arme un poco de guirigay y entonces obligue a meterse por una de las calles laterales malo sería que alguien saliera serido de esos vale entonces la idea es que en vez de irse por aquí se vaya por aquí y ahí es donde le va a ser sí y ahí no hay salida ahí acabas en el barrio de pescadores y en calles estrechas vale y como se ha montado el pifosteo pues una bicicleta puede pasar tranquilamente por entremedias de de las cosas sí también es probable que esa plaza esté abarrotada de policías toda la ocasión habrá que ser discretos bueno en realidad el plan parece ser lo contrario causar tanto ruido posible como para distraerlos que toda la policía esté distraída sí pero el ruido no encima de nosotros sino sí sí vale pues creo que lo primero sería esa organizar esa manifestación esa strike una manifestación la realidad organizar el sindicato para que llame una manifestación que razones hay muchas para llamarlas o sea que eso no es problema sí entonces quizás lo que vemos es que estamos esto sería como un par de calles de distancia de distancia de la plaza esta y está allí reunida la gente la gente que ha llamado a los sindicatos la CNT ha convocado a sus miembros del sindicato para una manifestación contra posiblemente contra la violencia de la Guardia Civil local y entonces uno de tus contactos te ha dado la palabra la gente está por allí hay algunos con las banderas de la CNT algunos con los de la república ¿y sabéis por qué lo llaman el africano? pues porque le gusta mucho África y no solo trae moros no sino que va a traer también a muchos negritos para que trabajen aquí y ¿sabéis lo que va a significar? va a significar que vosotros os vais a quedar en la puta calle porque ellos trabajan por dos duros y eso es lo que van a hacer esos son pacifistas esos esos los tienen bien dominados con el látigo porque saben que un español puede levantarse un obrero español puede levantarse es lo que queréis ¿queréis que conviertan esto en una plantación? pues no no podemos dejar que eso pase no podemos dejar que nos conviertan en borregos y que traigan ovejas negras que están bien enseñadas y se dejan a pelear ese va a ser mi discurso vale pues creo que eso requiere una tirada tienes un movimiento para esto ¿no? tengo uno que si tiro de prejuicios cerrazón de mente y miedos me doy más uno por eso he tirado rollo racista ese caso ya están usando Sway no Star Something que es justo para esto que es uno general de ah vale 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 perdón perfecto ¿con qué se tira? con espíritu pues dale pues sería un más tres Alejandro no sé si querías decir algo está por aquí está por aquí Miguel Espinosa en el chat muy buenas Miguel sacó 15 estamos jugando camaradas estamos intentando están intentando asesinar a Franco antes de que declare la guerra civil española el que dé el golpe de estado antes de que dé el golpe de estado sí vamos a escribir la historia ¿cuál es lo que te dice en el éxito? sí eso voy a mirar vale con un 10 o más ocurre tal como yo creo perfecto al menos al principio sí vale ¿y qué es lo que quieres que hagan? que vayan a esa plaza y armen un disturbio lanzando piedras encarándose con la policía y que sea un ideal al coche desvierta la gente empieza a gritar que le jodan a los cerdos que no no se van a llevar nuestros trabajos por 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 la libertad comunismo libertario ahora empiezan a y la gente empieza a marchar sacan las banderas y se dedica y se y van prácticamente entre andando y corriendo hacia la plaza la gente empieza esa es la versión más limpia hay bastante grito de ni moros ni fascistas también cosas como son es que no voy a gritarlo así bueno pero es lo que hay y también dice muchas cosas bastante racistas porque las revoluciones no son culpa de Santi culpa de Santi pero sí pero bueno si la gente está muy cabreada van pasando llevan las banderas por ahí a la gente se sale de los de los comercios locales algunos se unen otros cierran las ventanas hay mucho barullo la hay un guardia un guardia civil que se encuentra de repente con toda esta manifestación de frente y los mira así como que cojones y echa a correr para el cuartel y justo y justo cuando llegan se está se está abriendo las dos puertas de 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 la capitanía y está saliendo un coche que es un coche extranjero de estos de estos de estos de buena calidad no tengo ni idea qué tipo de coches habría ahora ves un coche extranjero bien cuidado limpito como los que no se ve en todo este puto país y está saliendo por las puertas y justo la gente se lo se lanza contra él y un grupo de de soldados se pone contra ellos y empieza a empujar a la gente todo en medio joder y la gente empieza a gritar y aquello se está poniendo se está se está armando un buen altercado y vemos ahí a uno de los y vemos a uno de los guardias de los guardias civiles que corre hacia una hacia una de las ventanas de del coche que se baja ligeramente y vemos como algo como le dicen algo y el guardia civil hace así como las señales y el coche se empieza a dirigir junto con la junto con la escolta de guardia civil se empieza a dirigir hacia una de las calles laterales una de estas calles pequeñitas y ahí imagino es cuando donde les está esperando Albert yo imagino que Albert evidentemente hemos ido antes para ir dejando el artefacto por donde queríamos pero no sé si Lucía se viene conmigo para que pasemos más desapercibidos yendo como una pareja tranquilamente con con la bicicleta una cestita típico de una de una pareja ese charlatán sabe lo que hace te digo mientras te cojo de la mano mirándola mucho el flaco es es un buen tío tiene un pico de oro para lo bueno y para lo malo buenas pesetas me lleven también pero hostias para pedírselas ya te las pagarás en otra vida sí ese va a soltar mucho y luego dicen que los catalanes somos tacaños y vamos con las bicicletas soldados y todo eso intentando pues que ni se nos note el sudor ni se nos note que quizás esa cesta es un poquito más grande de lo que debería ser ni que nos note vamos que intentamos colarnos colar algo básicamente en las narices de ves que llega por vas caminando por la calle y ves que del otro lado donde está la capitanía llega corriendo un soldado que dice despeja despeja la calle todo el mundo fuera sí sí agente no hay problema vamos cariño y aprieto el paso con la bicicleta hacia hacia la callecilla prevista la callecilla prevista de la que se está intentando sacar es de la que está hablando él está como diciendo que va a pasar por aquí el coche así que está intentando sacar a toda la gente de aquí antes de que lo haga vamos montados en la bicicleta si quieres vale me caigo apoyó la bicicleta apoyó la bicicleta contra el poste de la luz que tenía que tenía previsto ay cariño estoy bien el tobillo el guardia se acerca ¿qué estés haciendo? os he dicho que os marchéis de aquí mire que se ha hecho daño aquí mi mujer dejé que la parte un poco a la acera que pase el coche y cuando pase lo que sea pues ya tiramos para adelante pongo voz de mujer desvalida hago el gesto de intentar levantarme como que no puedo andar ay ayúdeme por favor no puedo no puedo andar mire si quiere la retiramos un poco de la calle lo ponemos en la acera y ya está la mire nos metemos ahí en ese portal mismo para no complicar la vida el soldado está semeando como detrás de su hombro como no sabiendo muy bien qué hacer qué es lo que queréis conseguir qué es lo que queréis que haga la idea básicamente es ponernos en el portal para estar protegidos del radio de acción de la bomba vale y aparte el que dejemos ahí la bici sin que sin que se note vale sí que no le preste atención a la bicicleta vale eso es lo que queremos conseguir y que no que no nos saque de donde podamos ver porque también tenemos que activarla nosotros claro sí sí nosotros somos las que lo tenemos que activar creo que sería Lucía la que haría la tirada de convencer porque ya está haciendo un poco el numerito este y tú Albert puedes ayudarla si quieres antes de que ella tire sí voy a echarla una mano vale igual estoy muy chineando un poco pero puedo decir que salgo de mi zona de confort porque estoy actuando como una dama sí por supuesto vale pues entonces tiraría con espíritu vale pues con ese 8 puedes tener puedes darle un más 1 evidentemente tiene un más 1 ¿cuánto es el total? tendría un 11 ostias vale pues si hace lo que quieres te acompaña te hace lo típico de venga la quitaremos de en medio no se preocupe a ver muchas gracias señor y nos metemos en el portalito ese que hay unos metros así más para atrás vale de todas formas el guardia se va a quedar cerca o sea ir pensando que vais a hacer con él mientras tanto Alejandro ¿tú dónde estás? estoy entre la multitud vale te está contra ella porque estoy calmado llevo mi mochila y de ella sobresale el paño con el que cubro la empuñadura de la katana vale convencido de que si pasa algo la espada de Dios caerá sobre sobre ese hijo puta yo soy la última mano de Dios la gente está bastante agitada y los guardias y los y los y los y los y los los soldados se están poniendo cada vez más agresivos hasta que uno de ellos hasta que ves como una la puerta una de las puertas del coche se abre y de ella desmonta un soldado al que tú reconoces como buena vista que saca una pistola la punta hacia la gente hacia la muchedumbre y pega un un disparo que a pesar de todo el ruido de la gente le suena por toda la plaza ¡PUM! y alguien cae y lo siguiente que se oye son gritos de la gente sí y todo el mundo empieza a dispersarse la gente empieza a correr y salvo que haya que alguien haga algo la muchedumbre se va a dispersar y vais a perder el control de la situación ¿qué vas a hacer? yo no voy a dejar que ocurra pero Alejandro está más cerca de él bueno creo que tú eres el hombre porque Alejandro le veo en esa toma de grúa con la gente apartándose y él quedando en un puesto relegado pero firme vale pues yo empiezo ahí ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! y saco la pistola ¡ante el muerto que ha arrodillado! y disparo hacia 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 los soldados para hacer caer a un cadete un recluta vale ahora es cuando me doy cuenta de que Santi Garmendia el flaco está más loco que yo y está en mitad de la muchedumbre derrochando idealismo y balas vale pues Santi creo que te vas a ensuciar las manos no me importa tanto hacer daño ¿no? vale es más de inspirar te estás arriesgando diría yo ¿no? ajá vale bueno te estás arriesgando bueno yo creo que es más Star Something en el sentido o sea sí lo que quiero no sé lo que es pero lo que quiero conseguir es inspirar a la gente sí 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 me dirás lo que ocurre y lo que hago es todo el mundo se retira y yo me adelanto y que me pelean disparando a un recluta es que ya esto ya está empezado el problema es que se te está yendo de madre claro claro tú dime lo que yo te digo eso sería el yo creo que sí lo que se me ve a hacer es eso te estás arriesgando para digamos mostrar el camino a la gente pues sí tira para arriesgarte que se hace con espíritu me parece sí con espíritu pues un 8 un 8 le pegas un par de tiros y uno de los de los soldados cae con una herida en el hombro y el que se había bajado y en ese momento la gente empieza a decir a la lucha a las barricadas vamos muchachos a por ellos y la gente empieza a reunirse y empiezan a lanzarse contra los soldados empiezan a a retroceder y mientras lo hacen buena vista que te localiza en mitad de la de la muchedumbre y te dirige su pistola hacia ti y la dispara y notas un punzante dolor en el en el hombro y caes y y y caes hacia el suelo creo que te va a hacer dos dos de dario pero la gente se está se ha recuperado el valor se está lanzando contra ellos buena vista se monta de nuevo en el coche y lo ponen en marcha para salir de aquí y se empiezan a dirigir hacia esa calle donde están alberto y lucía Alejandro vas a hacer algo tu compañero está caído en el suelo sí simplemente quiero saber qué es lo siguiente que haces lo siguiente que se me ve avanzar es con mis suecos japoneses por por el asfalto tranquilamente hacia hacia Santi Carmendia el flaco que está en el suelo ¿estás consciente? sí creo que sí el coche entiendo que que arranca toda hostia y va y sigue la ruta ¿no? sí sostengo la cabeza por la nuca de Santiago el coche yo tomo el pulso lo has conseguido estás perdiendo sangre te enseño la mano totalmente ensangrentada menos mal aún te necesitamos Santi permite que te cure no mejor así toda victoria requiere un mártir Samurai permite que te cure Santi te necesitamos aún podrás morir más tarde déjame aquí eres tú quien hace falta no dejes que la gente dé un paso atrás no dejes que el flaqueen la gente corre a vuestro alrededor se oyen ruidos de disparos algunos de ellos han conseguido hacerse con unas pistolas que le han robado a uno a uno de los guardias muertos le ayuda a levantarse y me lo llevo de allí mientras tanto Albert y Lucía oís el coche un par de coches que se dirigen hacia donde estáis vosotros oís el ruido de los motores como se acercan y el guardia civil que está con vosotros mira hacia ellos dice quedaos aquí ¿qué vais a hacer? pues en cuanto que pase el coche me imagino que será un hispano suiza de estos relucientes sin una mota de polvo cuanto que pase al lado de la bicicleta detonarla hay por cierto para aclararlo hay dos coches uno es el de agua el primero es el de la guardia civil que es el que está haciendo como de escolta y luego va el coche el extranjero el coche extranjero pues eso cuando vemos el hispano suiza que además tendrá las banderitas estas que se ponen en la parte de adelante del coche de hecho incluso puede que veamos un poco así la sombra recortada de de un tipejo atiplado y bajito con voz de pito en el momento que pasan al lado le digo a Lucía corre sal de aquí Lucía está mirando a la multitud le dice mira Albert la gente se está levantando creíamos que estábamos solos aquí pues esto le va a levantar más y activo el detonador y ahora si tiramos a ver qué pasa con esto mientras vas tirando dos hombres recorren la ciudad uno apoyado en el otro ¿a qué distancia estamos de la explosión? si vas en el mapa si vas en el mapa de Rol 20 el coche se ha ido por esta estoy señalándolo en Rol 20 en OBS el coche se ha ido por esta calle pequeñita aquí y la manifestación estaba en esta otra o sea que vosotros vosotros estáis pues uno no sé 100 metros una cosa por el estilo muy bien quiero verlo Alejandro vale tú no puedes curar y no deja tú no puedes correr y no dejas y no dejas que te cure quiero verlo antes de morirme vale entonces le voy a curar acaba de aceptarlo vale yo la he tirado ¿tienes un movimiento para curar específico? poner las manos vale tira los ojos y le digo lo verás vale pues vamos a ir con eso primero sí tira para para curarle primero a ver si tenemos un paladino en el grupo nada un fallo ¿eh? ¿has tirado? sí vale hostias es un narrastro lo verás le digo y como en una de Chaplin te acompaño por la calle hacia adelante y te pongo con la cabeza baja intentando levantar los ojos para mirar hacia adelante y los párpados me tiemblan y en ese momento lo veo borroso Santi ves él te tiene cogido en brazos entonces ves como por su espalda corre hacia vosotros un un guardia civil que tiene que tiene un brazo sangrante parece que está huyendo de la manifestación en ese momento os ve a vosotros abre mucho los ojos asustado y levanta la pistola dirigiéndola hacia Alejandro 20 poco suele un disparo ¡apártelo! Santiago suele Albert detónalo vale más dos de mente y más uno por el trabajo en equipo perfecto ¡buah! eliges los de la lista lo haces rápido lo haces predecible lo haces extremadamente peligroso extremadamente peligroso para que sea una explosión que va a dejar un agujero es que no sé si lo otro tiene demasiado sentido el que el que sea predecible es que no os afecte a nadie que no afecte a nadie que no queráis que afecte y el que sea rápido es que básicamente que podáis salir de aquí rápidamente vale que sea fiable para que solamente afecte al coche y no mate a alguno de los chavales o algo de eso que haya por ahí vale pues descríbeme la explosión pues cuando activo el detonador la sencilla bicicleta tándem que había apoyada frente a uno de los pósters de la luz con una cesta de mimbre un poco más grande de lo que debería ser realmente estalla en una bola de fuego anaranjado que envuelve justo en el preciso momento que pasa el hispano suiza reluciente y plateado lo envuelve en una bola de fuego incendia la gasolina del motor explota el motor subiendo hacia arriba como una foto que habrá años después pero que no voy a decir para que no coge una altura pues no sé con 5 barrenos de dinamita no sé 20 metros fácil que sube para arriba y cae a plomo de nuevo todo a más hijos retorcidos fuego bueno el guardia civil que había quedado con nosotros le ha lanzado seguramente hacia atrás la onda expansiva cristales una pared bueno el agujero en el suelo ha abierto un boquete en el suelo nosotros también hemos sido lanzados hacia atrás pero como si la mano de Dios que es lo que diría Alejandro hubiera se hubiera posado en ese momento la explosión realmente solo ha afectado al coche ha roto cosas pero no ha roto personas salvo en el coche vemos que cuando el coche el coche cae impacta contra el de la guardia civil que también hubiera salido bastante herido y lo aplasta como la mitad del coche y vemos como el otro coche también debido a las llamas empieza a incendiar y de uno de los asientos sale sale un guardia civil arrastrándose está bastante quemado tú no lo conocerías pero es Mateo Galán y se va arrastrando por el suelo ¿qué vais a hacer? pues correr o sea tampoco creo yo que ni Lucía ni yo somos tontos y después de eso salimos corriendo para intentar porque además la explosión lo que habrá hecho es que la multitud que iba con todo el arrojo ahora se convierta todo en pánico y esté todo el mundo corriendo de un lado para otro o sea cosas como son entonces intentar salir corriendo y perdernos entre la multitud pero vamos que si alguien nos ha visto nos ha visto nos pitan los oídos a todos en estamos varios metros a la redonda y probablemente no me oiga pero yo grito eufórica ¡Voló, Albert! ¡El hijo de puta voló! Mientras corremos Vale, os vais corriendo ¡Eres ingenio! Vas corriendo la gente está aturdida nadie está en condiciones de perseguiros Mientras tanto de vuelta a la plaza Alejandro está sosteniendo a Santi y esta vez está caído en el suelo no puede moverse Ignorando al guardia civil le sostengo su cara con sus ojos ya caídos y le pido a Dios por la compañía de Jesús y San Ignacio de Loyola que le permita verlo y oigo la explosión detrás en ese instante tiro otra vez para intentar sanarlo y esta vez he conseguido un 7 esta vez sería o sea vale yo creo que estás espera más que sanarle sería la de compartir un momento venga perfecto sujetar a un compañero moribundo no sé con qué espera te digo con qué se tira eso con el lazo con el lazo ¿cuánto tienes en el lazo? 7 menos 2 más 1 de trabajar en equipo de la tirada que hicimos en la casa he sacado un 7 vale se quedan 7 mueren pero escucha sus últimas palabras Santi ¿cuáles son tus últimas palabras? lo veo te sano y elijo quedarme exhausto yo pero no que pienses que soy un fraude antes de morir lo veo Jandrito lo veo y en ese momento es cuando el coche ves como las llamaradas elevan al coche por encima del edificio lo suficientemente alto para verlo en el cielo y cae debajo y cae abajo de nuevo y la oscuridad te lleva Santi y vemos tengo los ojos llenos de lágrimas y vemos como ese guardia civil que se había tirado al suelo tras la explosión se pone de pie mira hacia al lugar de la explosión os mira a vosotros con lágrimas en los ojos deja caer la pistola en el suelo y he hecho correr voy al punto de reunión me duele dejar allí a Santi Garmendi al flaco un hombre que había estado anclado a la tierra desde su nacimiento que luchó por hacer de este planeta un mundo mejor y que murió murió mirando al cielo quizás lo último que podemos hacer es unos epílogos ¿quién quiere empezar? digamos la última imagen que vemos no quiero un epílogo de contarme todo lo que hacéis el resto de vuestra vida quiero digamos la última imagen que vemos de vosotros alguna última escena puede ser en el futuro o en cualquier momento yo creo que una imagen de los tres en el punto de encuentro antes de abandonar la ciudad brindando por Santi su nombre será recordado Santiago Garmendia buen día Alejandro no lo tengo claro ¿cuál sería el legado de Santi Garmendia? deja llegaremos a llegaremos a él no te preocupes necesito saber si tiene familia o no para saber mi epílogo sí dejó padres en el País Vasco vale entonces mi epílogo es llegar a casa de sus padres ¿dónde ¿dónde es? Santi perdón en el sur dijiste en el País Vasco había dicho en el País Vasco ah vale en un barrio obrero del País Vasco es una pues en un altillo en una casa vieja mi padre enfermo y mi madre trabajando limpiando escaleras es lo que me queda vale pues me acercaré a tu madre que está arrodillada limpiando y sacaré el el arrugado telegrama que por obra de la sangre de aquel día tiene algún mensaje que decía que decía el mensaje Ángel decía algo así como a cualquier precio a cualquier precio si no y ahora que podría que podría decir que tuviera significado para tu madre o que me diera un significado a mí para decirle a tu madre pronto volveré a casa señora vengo en nombre de Santi Garmendia el flaco un buen amigo ¿qué me dice? le creía perdido ¿quién es usted? y por Dios empieza se levanta no me diga yo le creía muerto me habían dicho que había muerto en África no recibí un telegrama quiere que le diga que pronto volverá a casa Dios me bendiga es usted un ángel su hijo fue un ángel gracias señora me marcho Albert pues la escena de Albert sería varios años después en una trinchera en el norte de Europa con la nieve cayendo con un uniforme muy diferente con la ocio y el martillo mientras está temblando de frío y de la pérdida de sangre de la última granada que ha caído en la posición Albert se está muriendo se está desangrando no hay médico suficiente no hay gente suficiente y su último recuerdo va hacia su amigo hacia Santi el flaco quizás lo último que vemos es mientras pierde las fuerzas y su mano cae al suelo vemos como en ella hay una foto con unas cuantas de gotas de sangre una foto en blanco y negro muy antiguo en muy mal estado de cuatro jóvenes revolucionarios al ver Alejandro Lucía y Santi que se tomaron unos días antes de todo aquello mis últimas palabras son hasta la luna Santi te dije que hasta la luna y ya bueno y quizás lo último que vemos es la calle de Alcalá en Madrid llena de gente hasta reventar una columna de gente caminando con banderas rojas y negras gritando cantando y en frente de ella una gran bandera extendida sujetada por muchas personas la que pone el flaco vive y ahí lo podemos dejar y ahí está Lucía también y ahí está Lucía en el centro sujetándola con lágrimas en los ojos vale perfecto pues ahí vamos a terminar la partida bueno pues unos extraños camaradas si 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 que tal que tal que tal os ha parecido es un juego interesante si muy flexible puedes definir tu revolución ya sea hasta espacial si quieres si en teoría si y luego hay ahora cuando después de la misión haríamos como unas tiradas para ver cómo avanza la revolución en general y tal tiene mucho sentido aquí creo que pinta bien para para campañas porque los arquetipos están muy muy enfocados a confrontarse entre ellos si 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 yo creo que es donde está el juego la verdad la verdad es que me ha gustado bastante realmente me ha gustado lo único que quizás el único punto flaco que le termino de ver es que quizás no es un juego para para hacer coger algo histórico porque si no te puedes ver a lo mejor muy constreñido por por circunstancias yo he dejado de coger un movimiento por ello claro entonces eso quizás o sea no es para que diga la revolución rusa porque a lo mejor te ves un poco si yo creo que funciona mejor en en el espíritu de la revolución rusa pero si o en el espíritu de eso la España de los 30 pero hay movimiento del estudiante que es exclusivamente está enfocado a generar a generar ficción a crear una nueva verdad por decirlo de alguna manera en un mundo ambientado en el mundo real es complicado pero bueno yo me lo he pasado bastante bien así que muchas gracias a todos a los espectadores espero que os haya gustado el juego creo que ya está disponible para adquirirlo al menos en pdf y pronto en físico así que si esto lo veis no tengo ahora mismo el enlace a mano pero me lo podéis pedir y en la descripción del vídeo en youtube lo tendré ahí y si os gusta y si os gusta si os gusta este tipo de contenido recordaros que podéis suscribiros al canal tanto en twitch como en youtube podéis seguiros y apoyarnos mensualmente incluso si tenéis amazon prime pues lo podéis hacer gratis y si queréis podéis hacer una donación en nuestra página de ko-fi todo eso lo podéis también encontrar en la descripción y dicho eso muchas gracias a todos espero que os estéis pasando genial en esta netcon y que lo disfrutes todavía más yo dentro de nada pues tengo que ir a ver si como algo porque todavía no puedo comer y que en un rato empiece otra partida y nos veremos mañana a las por la tarde noche para la partida de trophy que voy a hacer en el canal así que saludo que imita alguna otra cosa en medio que puede ser así que nos vemos muy pronto como siempre digo bueno que cojones ni a larga vida y propiedad ni a la hostia que viva la revolución cojones hasta pronto entonces ¡Gracias!